No está tan arraigado al consumo, por eso tenemos que hacer todo lo que podamos, ya lo estamos haciendo, atender a los jóvenes, evitar la desintegración de las familias, para que no se incremente el consumo. Porque si se incrementa el consumo, se complica mucho. En Estados Unidos, de cada tres personas que pierden la vida vinculados a violencia y a drogas, de cada tres, dos son consumidores. Entonces, nosotros aquí no tenemos eso, afortunadamente. Sí hay zonas, y este es un caso, muy focalizados. Últimamente, por ejemplo, Obregón, Sonora, Tijuana, Juárez, menos que lo que está pasando en Guanajuato. Pero esto, por ejemplo, no se tiene en Oaxaca, no se tiene en Chiapas, no se tiene en Yucatán. Y miren, menos homicidios en donde no hay consumo. Porque puede haber consumo y hay una banda, ni controla, y no hay homicidios. Pero si hay consumo y hay dos bandas, entre ellos. Presidente, solo para...